Chicas hermosas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal. Este video algo improvisado, ya sé en el video anterior les dije exactamente lo mismo, pero es que es la verdad, oigan. Voy llegando en Costco y como a ustedes siempre les gusta saber qué es lo que yo compro en Costco, siempre les digo que voy como una vez cada tres semanas, o sea, todo esto me dura como tres semanas aproximadamente. Claro que hay cosas que se me acaban antes, pero me espero hasta que ya tenga una lista de varias cosas por comprar. Se me van acabando como en diferentes tiempos, por ejemplo, hoy no me tocó comprar ni downy, tampoco compré wipees, no compré papel de baño, no compré, ¿qué otra cosa que siempre compro? No sé, no sé qué... Ok, toallitas para la secadora, hay varias cosas que, jabón para los trastes, tampoco compré. Entonces, pues sí, todo va a... Y voy a empezar una a una las cosas que, pues compré el día de hoy. Y, bueno, voy a empezar, ya van como tres veces que pauso el video, porque me entran mensajes. Entonces, bueno, pues sí, chicas, vamos a empezar. Lo primero es este té, que la verdad es que nunca antes había comprado, es un té de vinagre de manzana. Dice que es el original, tiene canela y vinagre de manzana, ¿ok? Vamos a ver qué tal, trae 60 bolsitas y dice que es instantáneo. ¡Ay! ¿Saben qué? Espero que no sea el que trae azúcar. ¡Ay, no! Sí va a ser el que trae azúcar. Malamente no, no me fijé. Ya sé cuáles son. Esta es una bolsita que vi en el polvito. Tal vez lo regreso, porque no quiero como que estar tomando azúcar cada que me tome un té. Lo siguiente, y que ya los abrimos porque Bernabé ya estaba desesperado por comerlos, porque son sus favoritos, son estos que son spring rolls, son como rollitos que adentro tienen verdurita. Están súper, súper, mega delisos, oigan. Cuestan como 10 dólares, te súper sacan del apuro. Por ejemplo, ahorita que llegué a la carrera y pues en lo que hago comida, ahí está un spring roll delicioso. Otra cosa que también ya abrí son estos aromas que ya quité 1, 2, 3. Estaban a 12 dólares, regularmente cuestan 17, entonces tenían 5 dólares de descuento, súper bien. Bernabé, bájale por favor a eso. También compré lechuga romana, porque pues ya saben, básica para las ensaladas. Compré queso feta, que ya viene como desmenuzado, como así desbaratado, que es también pues para las ensaladas. Le compré a Trichel estos que son sus favoritos, que son para hacer acai bowls, que están súper, mega delisos. Ya trae la granolita, a ver, sí, así como se mira aquí. Es un bowl y por separado, como los spring rolls, traen estas que es una salsita. Están las bolsitas separadas, trae la granola, coco rallado y todo eso, la verdad está súper rico. Queso parmesano, igual para las ensaladas. Otra cosa que compré son Go Go Squeeze, porque para los lunches, también súper básicos, estaban en $7.99 por 20 de estos. Había otros que traía 28 y valía como 14 dólares, algo así. Y Pop Tarts, que la verdad no es que me encante comprarles. Esto no se los compro siempre. Y de cereales, antes siempre compraba como varios cereales y ahora nada más les compro una caja. Porque si no, chicas, nada más quieren puro cereal y cereal y cereal. Pues así como que ustedes digan, cereal y qué fabuloso, pues no. Tengo del Cheerios y tengo de granola, que de eso sí siempre procuro que haya. De hecho, la vez pasada que fui a Costco les compré una caja de estas igual y ahí todavía queda una llena de chocolate. También compré jabón para lavar. Este es el que me encanta como huele. Antes siempre compraba Thai, pero este como que me gusta más ahora como huele. Y otra cosa que compré, pero fui a Ross y encontré ahí a un súper precio las bolitas estas que son para que huela bonito la ropa. Pero son de la marca Clorox. Regularmente en Costco valen $18.99 las marcas Downey o las de esta marca Game. Entonces, en Ross, espérame mi amor, ahí voy, ¿ok? Ahorita vamos a ir por Vanessa. En Ross estaban a $8.99 el bote gigante de la marca Clorox y sí huelen bonito. Entonces me compré dos. Con lo que me hubiera comprado uno solo en Costco, me compré dos en Ross. Esas promociones no siempre están. O sea, esas gangas no se agarran siempre, entonces pues compré dos de una vez. Que son los dos botes que ahí había. Otra cosa que compré son estas proteínas que están súper deli. Trae 18 y me costó como $33 dólares aproximadamente. Otra cosa son estos yogurts de Chobani que la verdad, sí, de pronto se antoja algo dulcecito. Y la verdad es que no quiero comer lácteos, quiero dejarlos así de plano. Pues de hecho no es como que tome mucho. Bueno, solo cuando voy al café y me compro un chai, pues ahí sí, ¿verdad? Que me he dado vuelo este mes o estos dos meses pasados tomando chai. O sea, malísimo porque tiene mucha azúcar. Pues el que ya venden preparado, trae mucha azúcar. Entonces pues tengo que evitar eso. Y por acá tengo uvas, también básicas de lo que siempre se compra aquí. Fresas que ahorita las voy a lavar, las voy a desinfectar y las voy a organizar. De hecho por aquí tengo los organizadores. Y también compré unos en Marshalls para acomodar súper bien el refri. Estos son los míos, o sea, pero ya están, ahorita están vacíos. Entonces los voy a poner por acá. Pero en Marshalls encontré los mismos, miren. Entonces, por si me hacen falta, con eso lo voy a completar con los que compré. Esta crema que malamente ahorita, o sea, ya pienso por qué la compré. Pero estaba $5.99, el precio normal es como de $8. Entonces dije yo, lo voy a comprar, está bien. De poquita que tome, pero ya ahorita digo, no manches. Entonces, o sea, no me voy a poder resistir. Ay, Brenda, pero bueno. No pasa nada, que tanto están quitos. Blueberries que ya están más descongelados que nada. O sea, ya se sienten aguaditos. Y es que a veces no los compro frescos porque se echan a perder muy rápido. Con uno que venga como aguadito, luego a los dos días ya están todos aguados, entonces mejor los compro congelados ya. Mango, como no he encontrado mango en las tiendas, pues compré congeladito también, súper rico. Porque pues como les digo, a veces se antoja algo dulcecito con el yogurt o para la proteína. Y ya para finalizar, fresas también congeladas, porque pues esas fresas frescas, por ejemplo, son las que, y las uvas son las que usamos como para lonche o para el desayunito, que no crean que duran tanto, o sea, sacaban súper rápido. Entonces ya después, para cuando se antoja, para la proteína y así, pues ya tenemos en el congelador. Y pues creo que eso es todo. Compré unas cosas también en Marshalls. Se las voy a mostrar, es que las encontré a súper precio. ¿Saben qué? Más bien ya me tengo que ir. Yo creo que ese se los voy a hacer en un video separado. Sí, voy a dejar la cámara aquí y voy a salir a un mandadito. Y ya que regrese, pues les voy a grabar eso, porque la verdad es que, a ver, ni siquiera sé, es que en Target también compré algunas cosas. Pero bueno, les voy a mostrar lo de Marshalls, porque la verdad que no son tantas cosas. Y compré más que nada como que algunas cosas de vidrio. Por ejemplo, este platón que estaba en clearance en 10 dólares y se me hizo súper bonito. Este otro, que también, o sea, como para las ensaladas, un bowl, para la fruta picada y así en las mañanas, está súper bonito. Y me costó 4 dólares. ¿Pueden creerlo? 4 dólares, está baratísimo. También en Marshalls me compré estos toppers, que la verdad, ahorita estoy como que out the toppers, no tengo. El otro día que hice limpia, saqué un montón y no tenían tapaderas. O sea, o tenía solamente las tapaderas. No me acuerdo, pero estos que trae 1, 2, 3, 4, trae 5, o sea, son 10 piezas. Me costó 4.50 y están padrísimos porque trae el botón este como de ventilación. Entonces, vayan a su Marshalls, hay un montón de cosas como en clearance, en descuento. Ustedes búsquenle ahí. Otra cosa que me compré, y es que ya vienen las festividades y todo eso, es este platón súper grande, que me encantó. Se me hace lo más bonito de la vida, maná. Y me costó 10 dólares también en clearance. Se mira divino, 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 lo encantó. Ahorita, de hecho, me voy a ir volando, chicas, porque tengo que ir por una amiguita de Micaela. Su mamá la iba a traer, pero siempre no pudo, entonces nosotros vamos a ir por ella. También compré este set de tablas, que son 3, y son así de plástico, porque las que tengo ya las voy a tirar, ya están como muy raspadas. Y me costó 6 dólares por las 3. Está súper bien el precio, la verdad. Y por último, a ver, ya son cositas chiquitas, pero según yo son como cositas que se quebran. Este que es como mezcladores, globitos pequeños, para cuando hago los aderezos vinagretas, pero las ensaladas. Mami. Mándeme. Mami. Dime. Es Vanessa, siempre cuando nos vemos, nos abrazamos y nos cargamos. Ay, qué padre, mi amor, agarra una hueca y limpiate la carita. A mí. Compré este para el aceite de oliva, la verdad es que se me hizo muy padre, miren. Puedes ponerle en el centro vinagre y, digamos que en el más grande le puedes poner el aceite de oliva. Y por último, les voy a mostrar este contenedor que se me hizo súper padre. Ahora me arrepiento de no haber comprado otro, porque había grandes y había chiquitos. Me gusta como para cuando hago algún aderezo, como el aderezo César, que es el que más básico que se puede usar. Tenerlo ya así en el refrigerador listo y la verdad es que se mira bien bonito. Y pues bueno, chicas, eso ya es todo por el video de hoy. Como se darán cuenta, se los grabé súper, súper a la carrera. Aunque me faltó enseñarles esto. Me faltó enseñarles este que es como los que ya tengo. Y la verdad que padrísimo, así que súper sacan del apuro. En Target compré unas cosas, pero como algunas son para regalo, pues no se las voy a poder mostrar. Este, y pues sí, eso es todo por el video de hoy. Así hablé, creo que hablé como que súper acarrereada. Sorry, sorry por eso. Les mando un besote, que estén muy bien, se cuidan, nos vemos en el siguiente video. Chao.